Para la elaboración de nuestras gorritas vamos a utilizar lechuga, cebolla morada o roja previamente Cortida con agua sal de limón, frijoles, harina pan, aguacate, pollo, queso fresco y crema agra También utilizamos salsa que en este caso es salsa ranchera Lo que primero vamos a hacer es poner a cocer en una olla el pollo En este caso utilizamos lo que es pechuca de pollo Previamente lo sazonamos con sal, pimienta al gusto Vamos a hacer lo que serían nuestras gorditas, en este caso son arepas Vamos a utilizar lo que es la harina pan La vamos a moldear y posteriormente haremos lo que sería la forma de las gorditas Después de preparar la masa se hace un pequeño doblez a las orillas de toda la tortilla Después de precalentar el aceite se procede a freír la tortilla anteriormente moldeada Pues que ya tenemos listas nuestras gorditas, después de freírlas vamos a hacer lo que son frijoles En este caso nosotros utilizamos frijoles re fritos Pero se pueden hacer con los frijoles que comúnmente se hacen pero molidos Hasta que queda una consistencia similar a esta Para preparar nuestras gorditas vamos a untar un poco de frijol en toda la superficie de nuestra arepa O gordita Ponemos un poco de pollo, lechuga, cebolla curtida Esto es al gusto Aguacate Que en este caso nosotros estamos utilizando aguacate haz debido a su consistencia También utilizamos el queso fresco Y nuestra crema agria También podemos utilizar crema de leche Esto ya es al gusto Y por último agregamos un poco de salsa Que en este caso es nuestra salsa ranchera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!